En el día, no en la madrugada Quizás puedes ver la espátula rosada Identificadas con una sola mirada Tan única es la espátula rosada Pigmentos carotenoides en alimentos encontrada Le dan color a la espátula rosada Peces pequeños y diversos invertebrados La presa de la espátula rosada Una adaptación muy especializada En la forma de su pico, la espátula rosada Para percibir su presa, su pico delicada Para cribar el barro, la espátula rosada En América Latina, la mayoría encontrada También más al norte, la espátula rosada Solo tú verás un hábitat adecuado Con la máxima calidad para la espátula rosada Hay que preservarlos, no tomarlos Para que nuestros hijos vean espátulas rosadas Hace un siglo sin control fue casada Se puso en peligro la espátula rosada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!